Alguien que detenga este veneno, alguien que se deje lástima Alguien que me arranque este pellejo, alguien que se deje lástima Dale a la sexta, furia sin razón Por otra le doy la palabra, rompo toda frase y su esplendor Inventando un golpe que es garra, solo es un día sin color Me solcisa un lápiz quebrado y un renglón La hora se hizo larga y me estrangula el renglón La hora se hizo extraño y me estrangula No hay nada en mis ascaras, no encuentro ese motivo para existir La versión del amor se desgancha, mucho nada enseguida Voy a ser perverso en mis deseos, nada me interesa bajo el sol Quiero componer mi pensamiento, tengo que volver a ser quien soy Fue querida y la salvación esta canción La tarde se fue consumiendo en llamas y ahí venció No hay nada en mis ascaras, no encuentro ese motivo para existir La versión del amor se desgancha, mucho nada enseguida La paz me da la espalda y entiendo que el silencio se puede dar bien Hoy no soy el que quiera Siguiendo cascotazo de todos lados, pero bueno, humildemente estamos ahí entre los ocho Todos van a saber que van a venir acá o van a jugar contra nosotros de local Y no vamos a ser un rival cómodo Si vayas a donde vayas la lluvia te No te va a alcanzar Tienes que hacerte amigo de esta tormenta Y si te ensucias con barro los zapatitos de charol Ya fue total en la hoguera todo se queman Hay alguien que espera por vos más allá de este sol, más allá de la esfera Desaparece en la bruma todo lo que fuga de la madre tierra Pero vos sos tan velor, sos superior No te va a alcanzar Hay un dios dentro de cada bicho que camina, la realidad es la verdad que nos da esta mentira. Jugando a la vaca loca te vas a morir de pie, ya fue total en la hoguera, todo se quema. Hay alguien que espera por vos más allá de este sol, más allá de la esfera. Desaparece la bruma, todo lo que fuga de la madre tienda. Hay alguien que espera por vos más allá... El malestar, el enojo, pero bueno, la ilusión estaba intacta, pero bueno, llegó hasta hoy... El partido contra Talleres fue un golpe muy duro, creo que contra Talleres. Y después el empate de San Martín acá, creo que fue ese el golpe de knockout que sabíamos que ya quedábamos afuera.